...se cortan las ramas y lo que se suele hacer es quemarse la esquina inferior derecha, se puede observar la estructura química de... ...desarrollo de materiales que cubran las necesidades de diversos sectores empresariales en especial. Originalmente los primeros... Ahora vamos a presentar nuestra solución. Nuestra solución son los materiales compuestos de base de caldo. Es el enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ...muy concreta de una reforma en su vivienda para poder tener esa señal. Mi proyecto es óleo y consiste sobre convertir el residuo de las podas del olivo en productos que tengan algún valor. El proyecto va del desarrollo de nuevos materiales para la disipación de calor. El objetivo es ponernos materiales, especialmente en sistemas como los ordenadores, que como sabemos se calientan mucho... ...y tenemos que extraer este calor para que el ordenador no se estropee. Sería un sistema de subtitulación en directo, que lo que permitiría sería tanto en entornos... ...cualquier entorno de pública concurrencia en el que exista una persona que narre un hecho o que cuente una historia... ...incluso un diálogo que una persona con discapacidad auditiva pueda entender mediante subtítulos lo que está sucediendo en cada momento. No solo en teatros, sino también en ayuntamientos, centros educativos, etc. ... ... Gracias.